Gloria a nuestro Padre Yahvé Gloria a nuestro Creador Gloria al altísimo Dios Gloria a nuestro Padre Gloria, 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 gloria a Dios Gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Jesús, nuestro Dios Gloria a nuestro Redentor Gloria al Cordero de Dios Gloria a nuestro Salvador Gloria, 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 gloria a Dios Gloria, 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 gloria a Dios Gloria, gloria a ti Señor, al Espíritu Dios Gloria, 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 gloria a Dios Gloria a nuestro Padre llave, gloria al Cordero de Dios Gloria al Espíritu Rey, gloria, gloria a nuestro Dios Gloria, 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 gloria a Dios Gloria, 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 gloria a Dios Gracias por ver el video